Hola a todos, soy Marines y hoy les voy a enseñar cómo integrar el SDK de Twitter en una aplicación Android. Primero nos vamos a Google y escribimos Twitter Application Management. Damos clic en este link. Ahora iniciamos sesión con nuestro Twitter. Damos crear nueva app. Agregamos el nombre de nuestra aplicación. Ahora agregamos una descripción. Iniciemos sesión en Twitter, va a aparecer esta descripción. Agregamos un sitio web. Y en el callback es necesario que también agreguemos una dirección porque si no nuestra aplicación nos va a mandar un error. Agregamos la misma. Ahora aceptamos. Si quieren leer aquí, vamos a crear este proyecto en Twitter. Bueno, me manda un error. Es porque en mi Twitter no tengo agregado mi número de teléfono. Entonces nos vamos a nuestro Twitter. Ahora nos vamos en nuestra, donde está nuestra foto. Damos configuración. En configuración vamos a móvil. Y ya en móvil agregamos nuestro número. Ya cuando agregamos nuestro número le damos continuar. Nos llegará un mensaje. Bueno, agregamos el número. Damos activar teléfono. Ahora sí. Aquí seleccionan lo que deseen. Me manda un error por el nombre. Le voy a colocar otro nombre. Ok, le doy crear. Nos va a mandar en esta parte. Aquí en permisos nosotros podemos agregar el de leer, leer, escribir, leer y abrir los mensajes. Ustedes seleccionan el que deseen y le dan en update setting. De aquí en setting nosotros podemos agregar el nombre de la organización. También un ícono. Código facilito y voy a agregar la página. Le damos update setting. Ahora nos vamos en key. El key API y el key, el API, el API key y el API secret son los que nos van a servir. Ahora nos vamos en nuestro proyecto. En el XML nosotros vamos a agregar un botón para loggearnos con Twitter. Bueno, antes tenemos que agregar la librería que vamos a utilizar. Escribimos. Entre paréntesis vamos a escribir com.twitter.sdk.android. Dos puntos Twitter. Dos puntos. Escribimos dos punto dos punto cero arroba a a y una r. Abrimos llaves. Dentro de este vamos a escribir. Trance. Trance. A ver, es con n. Me colocamos true. Punto y coma. Ahora sincronizamos. Bueno, nos falta algo. Ahora vamos en esta parte. Aquí vamos a escribir. Abrimos y cerramos llaves. Dentro de este vamos a escribir. Mabel. Abrimos llaves. URL. Y entre comillas vamos a escribir. HTTPS. FAB. Punto. Diagonal public. Ahora sí, damos true aquí. 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 Bueno, aquí escribí mal. Era HTT. Así. Le damos nuevamente. Treking. Bueno, ya quedó compilado. Ahora nos vamos a May Activity. Perdón, en Activity, sí, Activity May en el XML. Dentro de este vamos a escribir com. Punto. Com Twitter. Twitter loginbutton. Agregamos. Grab content aquí. Igual acá. Agregamos horizontal y colocamos true. Y de la misma manera. Vertical. Vertical y true. Ahora vamos a agregar un TextView. Bueno, ya tenemos un TextView y un Button. El Button. El Button. Le vamos a agregar de. Logout. Vamos a escribir Android Black Joe Aquí es guión bajo Aquí no agregamos un ID, tenemos que colocar un ID Ahora de la misma manera Solo que va a ser a la izquierda A la izquierda Arriba Perdón al inicio Ahora derecha Por último al final El color va a ser Le vamos a colocar el de Twitter Entonces El color del botón de Twitter Ah, aquí ya estaba alineado Pero vamos a borrarlo Vamos a agregar el color de texto Que va a ser blanco Y este botón va a estar invisible Bueno Nos vamos al MainActivity Dentro de MainActivity vamos a crear Dos string Que va a ser key Y Secret Eh, secret Eh, secret Perdón Secret Regresamos a A la página de De Twitter Donde registramos nuestra aplicación Y copiamos el ApiKey Colocamos igual Comillas Pegamos Regresamos Y ahora Eh, apiSecret Secret Copiamos Y pegamos Y pegamos Y kız Tampoco Y Y Y